La oficina fiscal de Santa Tecla, un esfuerzo conjunto, pues ha presentado esta mañana una solicitud de imposición de medidas en contra de 182 miembros de estructuras criminales, específicamente de la Mara Salvatrucha, de lo que es el programa Libertad, que opera en la zona central y sur de lo que es el Departamento de la Libertad. En esta ocasión, pues nosotros estamos imputándoles el delito de agrupaciones ilícitas, contando con diferentes elementos o medios probatorios, como lo son prueba testimonial, documental y pericial, que establece principalmente la existencia de la estructura criminal dentro de esta zona de operación, así como también la autoría y participación de cada uno de los procesados. Tenemos diferentes palabreros y jefes o líderes de estas estructuras, incluyendo lo que son las clicas de Tecla Locos Salvatruchos, la clica también de Zaragoza Locos Salvatruchos y otras clicas del mismo sector de la zona de la libertad, pues específicamente estamos golpeando esta estructura del programa Libertad, que opera realizando diferentes tipos de acciones criminales en contra de la ciudadanía. Esto pues en respuesta a la población para efecto de generar tranquilidad, obviamente seguridad jurídica para que todas las personas puedan realizar sus actividades comerciales y actividades comunes del día a día. En esta ocasión pues es un esfuerzo coordinado para efecto de poder materializar la acción penal en contra de estas 182 personas que están siendo procesadas por agrupaciones ilícitas.